La casita de todos es Colombia, en Europa se escucha decir Que de toda la América y Asia, a Colombia se quieren venir En el África y Oceania, a Colombia todos quieren ir Y también de todas las galaxias, a Colombia se quieren venir Colombia es la casita de todos, venga todos a mi país Colombia es la casita de todos, venga todos a mi país Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón Creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre ¡Ay hombre! Muchas gracias Esta canción próximamente vendrá grabada ya oficialmente, ¿no? Se llama La casita de todos, homenaje Colombia